Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a otro curso de armonía, este sería el curso Número 5, nada más que yo me quería disculpar muchísimo del último curso porque les hice, les di un ejemplo De un enlace de cuarto a quinto y sucede que cometí un error que normalmente no se debe de cometer Es un error que ahorita les voy a explicar que es lo que no se debe de permitir cuando ustedes hacen enlaces Si realmente quieren hacer enlaces bien hechos, si no pues les voy a explicar que esos errores no importan Si se trata de música popular, en la música popular ese tipo de errores no se consideran errores Este, se hace todo el tiempo eso, pero en la música clásica, tradicional, esos errores no se deben de hacer Ahora, es una cosa que no les había yo hablado de eso y lo siento mucho Pero es por el hecho de que hice muy mal, se acuerdan aquí donde está mi cursor Está un enlace de cuarto grado a quinto grado y si se dan cuenta, yo aquí puse del Do Del Do va a un Re aquí, luego aquí del Fa va a un Re, estaba muy bonito eso en el sentido contrario Pero déjense cuenta lo que hice abajo, abajo hay un Fa, este bajo, el Fa va al Sol Ahora si se dan cuenta del intervalo que se hace entre el Fa y la nota más aguda que es Do, es una quinta Y luego si voy de Fa al Sol y arriba tengo Re, tengo Sol, Re, quintas Quiere decir que estoy haciendo quintas paralelas, se están moviendo paralelamente una quinta hacia otra quinta Eso no, eso no está bien, no es un buen enlace, es un grave error y yo me disculpo de haberlo hecho Pero también es interesante que lo haya hecho porque así les voy a dar el ejemplo de lo que no se debe de hacer Entonces, ¿cómo corregimos este enlace? Pues hay varias maneras de hacerlo La más sencilla sería aquí para no hacer unísonos, podríamos decir que Por ejemplo, en lugar de ir a este Re Esta nota iría a un Sol aquí Entonces, este Do que va al Sol, el Fa va hacia el Sol Este Do en sentido contrario hacia el Sol, hace octavas aquí Entonces, ahí se evita el error de esas quintas paralelas Este, que estaban aquí, de Fa, Do y de Sol a Re Pero les voy a poner otros ejemplos De De eso, para que vean, les voy a decir que es lo que no se debe de hacer Vamos a borrar esto Vamos a borrar esto Entonces, aunque sean en estado fundamental Bueno, en la música popular Normalmente Lo que se hace es mover los acordes Les voy a explicar de manera paralela Así, por ejemplo Escriben Do, Mi, Sol, ¿no? Fa, La, Do Así, en estado fundamental Y Sol, Si, Re Si se dan cuenta Aquí, en este movimiento De estos tres acordes Aquí es Do, Sol Fa, Do Sol, Re Son quintas paralelas todo el tiempo Entonces, en la música popular No hay problema hacer eso Además que La música Bien hecha La música Clásica Que tiene reglas muy estrictas Eso es un grave error En la música tradicional Entonces También Las octavas paralelas ¿Por qué? Porque suena vacío Y las quintas Suena duro Suena Es un intervalo muy fuerte Y entonces Hacer quintas paralelas Suena bastante fuerte En ese sentido Pero Eso Obviamente Si ustedes Por un determinado motivo Lo quieren hacer Pero eso lo vamos a ver después Porque hay un tipo de música Que es ya Cuando vamos a ver la música Impresionista Ya con séptimas Novenas Y trecenas Todo eso Ahí si las quintas paralelas Al contrario Ahí son obligatorias Pero Quintas paralelas Significa esto Por ejemplo Que entre una parte De las voces Se produzca eso Por ejemplo Aquí yo tengo Vamos a ver Ah Otra cosa Que es bien importante Que les diga Que No sé si se los dije Pero creo que no Entonces También es un error De mi parte Para estudiar armonía Nosotros nos estamos valiendo De cuatro voces Ahora esas cuatro voces Hay que saber Cuáles son Son cuatro voces Dos femeninas Y dos masculinas Entonces La voz superior Sería La soprano Esta es la soprano Esta sería La contrato Aquí tendríamos El tenor Y el bajo La armonía Se estudia así Porque Así podemos ver Cómo podemos hacer Melodías En cada voz Por ejemplo Yo puedo hacer Una melodía Que vaya en la soprano Y la voy a armonizar De acuerdo a eso O puedo hacer Una melodía Que vaya en la Contralto Y puedo hacer Una armonización De acuerdo a eso O que sea en el tenor O que sea en el bajo Y eso es para que Entiendan ahora Que hoy vamos A ver otra vez Ahora vamos a ver Las inversiones Cómo se utiliza Pues para eso sirve Porque imagínense Que ustedes siempre Tuvieran acordes Nada más en estado Fundamental Con el fundamental Del acorde Eso se hace mucho En música popular Pero aquí Lo que vamos a intentar Es hacer diferente Porque eso Enriquece muchísimo La música El hecho de tener Toda esa variedad De posiciones De acordes En En estado Fundamental En estado Primer estado Primera inversión Y segunda inversión Seis cuatro Se acuerdan Que habíamos visto Eso de las inversiones Entonces Ahora que ya les expliqué Lo de las voces Que tenemos aquí Les voy a escribir Para que esté claro Aquí Aquí tenemos El bajo Ok Luego vamos a poner acá Que este es el Tenor Porque así les va a quedar Claro cómo vamos a estar Estudiando la armonía Con voces Porque las voces Son Pues Digamos que es el instrumento Más delicado Que hay en la música Y si ustedes saben Manejar voces Después es fácil Lo demás Entonces Acá arriba Sería la soprano Soprano Y vamos a ver La contralto Aquí Contralto Ok Aquí me salió Lo tengo que hacer Más largo Para Contralto Escribir al revés Contralto Ahí está Ahí está Contralto Soprano Contralto Tenor Y bajo Vamos a ver Para que lo vean Un poquito mejor Ahí está Soprano Contralto Tenor Y bajo Esas son las Cuatro voces Que vamos a estar Utilizando Para el estudio De la armonía Entonces Todas esas cosas Se las debí Haber dicho Desde el principio Eso Les pido también Disculpas De no haberlo hecho Pero ahora También les voy a explicar Lo de las octavas Y quintas paralelas Octavas y quintas paralelas Es esto Por ejemplo Si yo agarro Y dentro de un acorde Yo Por ejemplo Entre las voces Produzco eso Por ejemplo Yo es do sol Aquí Vamos a hacer Un primer grado Do sol Mi Do Ok Ahora Aquí voy a hacer Otro acorde Voy a hacer Un cuarto grado Pero con errores De quintas paralelas Si ven aquí Do sol De aquí De do a sol Hay quintas Entonces vamos a hacer Quintas Aquí Fa do No Y vamos a hacer Unas octavotas También Fa do A ver si se puede Les voy a enseñar Un enlace Malísimamente hecho ¿No? Cuando vamos a tener Hasta octavas Y quintas paralelas Aquí Y este acá Por ejemplo Si yo hago eso Eso está pésimo Porque Si se dan cuenta De do a sol Hay un intervalo De quinta Y de fa do Otro intervalo De quinta Entonces Do sol Fa do Y también Otro error Malísimo Es el que hay Entre las voces Superiores El bajo Y la soprano Vean Do do Y luego Acá El fa Y fa Arriba Entonces Tanto octavas Como quintas Paralelas Cuando estemos Haciendo enlaces Armónicos Hay que evitarlo A todo precio Entonces Por eso Muchas veces Se hace Lo que se trata De hacer Cuando hay un cambio Entre el cuarto Y el quinto grado Normalmente Lo que Lo que deseamos Es que haya Movimientos Contrarios En las voces Entonces Ahorita les voy a poner Otro ejemplo Del cambio De cuarto a quinto En estado fundamental Todavía A ver Ya les quedó Claro El soprano Tenor Y el bajo Se los voy a quitar Porque quiero Quiero hacer aquí El ejemplo Otra vez Vamos a hacer entonces Un cuarto Y un quinto Vamos a ver Sol si re No 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 Quinto Cuarto De cuarto a quinto Vamos a ver Fa Vamos a hacer Disposición abierta Porque ya ven Que se puede hacer Abierta Y cerrada Eso Eso todavía No se los he explicado Se los voy a explicar Ahorita Fala Fado Es un acorde En disposición abierta Las notas Están alejadas Unas de otras Y Me voy a sol Aquí ¿Cómo le hago? Por ejemplo Aquí lo normal Es que Si voy a sol Pues obviamente El bajo sube a sol Y todas las demás Notas Deberían ir En sentido contrario Entonces Este la de aquí Sería Bajaría a sol Harían octavas aquí Este do De arriba Bajaría así Y este fa Bajaría a re Vamos a ver Que no tengamos errores Ni de octavas Fa fa Sol re Está muy bien Además Cada vez que ustedes Aborden una quinta O una octava De una acorde a otra Hay que hacerlo Preferentemente En sentido contrario Como aquí Por ejemplo Fa 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 Que es octava Y luego aquí Una quinta Sol re Son abordadas En sentido contrario Entonces vamos a poner El acorde aquí Cuarto grado Fundamental Quinto grado Fundamental Entonces aquí Si se dan cuenta Este enlace Está súper bien hecho A contrario De lo que les hice El otro día Que Les hice Quintas paralelas Y yo ni cuenta Solo porque dupliqué La quinta De la acorde Que si se puede Duplicar la quinta Pero hay que hacerlo Bien Sin hacer ese tipo De errores Bueno Esto es en cuanto Al error De la última vez Y Obviamente Les estoy dando Otro ejemplo De como se hace Un enlace De cuarto a quinto Ahora Les voy a enseñar Otra cosa Que es muy importante Que es la disposición De los acuerdos Les había yo dicho Que hay la posición Que puede estar En primera posición Segunda posición Tercera posición Pero aquí Vamos a ver La disposición Que es diferente La disposición es De que manera Se encuentra Aquí Les voy a dar El ejemplo De como un primer grado Puede estar En disposición Cerrada Es decir Que las notas Están muy pegadas Una de otro Aquí por ejemplo Do, mi, sol, do Están así pegaditas Las notas Y aquí En el siguiente Aquí donde está Mi cursor Aquí están Más alejadas Miren Me voy a acercar Más Para que se vean Aquí Donde está Mi lupita Están más alejadas Las notas Eso es disposición Abierta De un acorde Y es muy importante Aprender eso Porque Gracias a que Hacemos Estudio De armonía A cuatro voces Con el bajo El tenor La soprano En el contralto Nos va a permitir Hacer acordes En posición Muy cerrada O en posición Abierta Miren este cuarto grado Que viene aquí El fa La Do Fa Aquí Esto está en disposición Cerrada Y aquí lo abrimos Miren Fa La Do Fa Miren Está muy Muy Este Separadas Las notas Aquí Luego aquí Tenemos un quinto grado Un sol Si Re Sol Y un sol Sol Re Si En disposición Abierta Y van a ver El efecto que da Vamos a ver Entonces ven El efecto Es diferente Cuando está abierto El acorde Que cuando está cerrado Entonces Eso es para efecto A la hora de hacer Composiciones Armónicas Vamos a jugar También con esa cosa Pero ahora Lo que quiero que veamos Es Las inversiones Que ya habíamos visto En que consisten Las inversiones De los acordes Que tenemos dos El fundamental 6-3 Y 6-4 Y como las vamos a utilizar Para enlazar acordes Y ahora si Que con ese útil Ustedes van a poder Armonizar En cualquier parte De la De 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 las voces Una melodía Por ejemplo Si tuviéramos Una melodía En el bajo Entonces Ahí me voy a ir A un ejemplo Voy a ir acá Para borrar Aquí Les voy a dar Un ejemplo Un ejemplo De como hacer Una melodía En el bajo Y esa melodía La vamos a armonizar Vamos a hacer Una cosa muy Secina Como 2-3-4-3-4-4 Entonces Quitamos aquí Se los voy a hacer Se los estoy haciendo Todos en blancas Para que se vean Grande Los enlaces Y sea muy claro Entonces Ahora Ahí va Voy a empezar así En Do mayore Después vamos a hacer En menor Porque hasta la fecha No les echo nada En menor Entonces vamos a hacer Un ejemplo también En menor Vamos a empezar aquí Do Re Mi Fa Sol O Vamos a ver Si Vamos a ver La Si Vamos a hacer La Si Do Vamos a armonizar Toda la escala De Do mayor En el bajo Ven Entonces Aquí Si vamos a necesitar Las inversiones Y van a ver Como funcionan En el momento Que las Porque solo tenemos Tres acordes En este momento Tenemos el primero Y el cuarto Y el quinto Pero yo les dije Que con esas Tres acordes Que son la base De la armonía Se puede Armonizar Cualquier melodía En cualquier tonalidad Solamente Con esos Tres acordes Después vamos a ver Que con los acordes Que quedan Se les llaman Acordes secundarios La armonía Se enriquece Pero Por el momento Tenemos que Aprender A Utilizar El primero El cuarto Quinto Muy muy bien Una vez que saben Manejar muy bien eso Después va a ser Mucho más fácil El resto Bueno Entonces Vamos a ver Cómo armonizamos Esta melodía Que está en el bajo El do, re, mi, fa, sol, la, si, do ¿No? Vamos a verlo Ok Entonces empezamos Obviamente El primer acorde Va a ser fundamental Porque si se dan cuenta Bueno Podría empezar En el falado Pero eso sería En la cruza Vamos a utilizar El El do, mi, sol ¿No? Entonces nuestra primera nota Aquí tenemos do Vamos a poner aquí un sol Sol Luego vamos a poner otro Vamos a duplicar La fundamental aquí Lo voy a hacer En una disposición Así Ni muy cerrada Ni muy abierta Entre las dos Entre las dos Dos, sol, do, mi Aquí tenemos Un primer grado Fundamental Ahí está Ahora El re Obviamente Va a tener que salir Del acorde De quinto grado Que tiene Es el único Que tiene re Sol, si, re Pero si se dan cuenta El re está en el bajo Es decir La quinta del acorde Entonces aquí Obviamente No nos queda de otra Que utilizar La segunda inversión Que sería La inversión Seis, cuatro Con la quinta En el bajo Y vamos a utilizar También las notas Comunes Del acorde anterior Por ejemplo ¿Qué sería la nota Comuna aquí? Pues sería el sol Entonces el sol aquí Lo vamos a ligar A otro sol acá Ya tenemos Re sol Nos falta La duplicación De una nota Y Y Un si Ok Entonces Lo que podríamos Hacer es que Ah, ya sé Este do Que está aquí Puede bajar A un si Y Este mi Puede bajar A un re Y entonces Vamos a duplicar La quinta Porque en la posición De seis, cuatro La mejor duplicación Es En general La quinta Del acorde Este sería entonces Un quinto Seis, cuatro Con La quinta Duplicada El re Y vamos a ver Que todas las notas Marchan Por sentido Contral Miren Hay una nota Común El sol El do Que va al re Luego el mi Que baja al re Así que Se van a hacer Octavas aquí Re, re Pero en sentido Contrario No hay octavas Paralelas No tenemos Quintas paralelas Do Do Baja si Re si Sol si Aquí si ven Todas las relaciones Todo está perfecto Ahora ¿Qué sigue? Ahora es un mi ¿Cuál es el acorde De los acordes principales En do mayor Que tiene mi? Pues obviamente Otra vez el primero Y tenemos Como nota común Del acorde anterior Otra vez el sol Entonces agarramos Aquí el sol Lo ligamos Primero las notas comunes ¿Ven? Nota común Sol Y luego Vemos que nos queda Para volver a Acá Podríamos volver acá A do Como habíamos hecho Pero Ya no va a ser igual Porque no vamos a En las En los acordes Mayores 6-3 Lo mejor Es duplicar No duplicar La tercera Es mejor duplicar La quinta O la fundamental Entonces Vamos a ver Aquí Como lo vamos a solucionar Porque aquí está Muy cerrado el acorde Esta nota Podría subir No quiero que suba Un mi Entonces Podríamos duplicar El sol Que suba Un sol Y nos falta Un do Claro Ponen Y el si Que es la sensible Sube a do Entonces Vamos a ver Que no tenga yo errores Como la vez pasada Entonces siempre hay que estar Viendo las relaciones Aquí no tenemos Quintas Ah no, si Sol, re Sol, sol No hay Es perfecto No hay problema Aquí Mi, do Mi, sol No Está perfecto Entonces aquí ya tenemos Escrito El primero Seis Tres Ahora Si se dan cuenta Ya ven como Yo también Que ya conozco La armonía Todas veces se me puede ir Un error Como el otro día Que me parece un poco Inadmisible Pero bueno Lo hice Ese error Pero también me sirvió Para poderles explicar Que evitar Como errores Bueno Ahora Este Que pasa Ese gatito Que está llorando Hay un gatito Por ahí Que hace Miau 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 Es muy escandaloso Mi gatito A ver Ahora vamos a ver Cuál es El Aquí tenemos Un fa Obviamente Lo vamos a tener Que armonizar Con el cuarto grado Que es fa La do En estado fundamental Porque la nota es fa Ahora Vamos a ver Las notas comunes Obviamente La nota común Sería do De la nota anterior Entonces hacemos Aquí click Do Le ponemos Una ligadura Y esa va a ser Nuestra nota común Para ir al acorde Siguiente Que va a ser un fa La do En posición fundamental El sol Pues digamos A un la Sería lo lógico Ah no Pero podríamos Hacer al revés Podría ser un fa El sol Que vaya a un fa Unísimo Aquí hay otras maneras Y este sol Puede ir a un la O al revés Este sol Un fa Así también puedo hacer eso Esto va a la Y este sol Va a fa Y así tengo mi duplicación Que el estado fundamental Es la fundamental O la quinta Vamos a ver Si no tengo errores De quintas Sol Aquí no hay quintas Este Así Do sol Do fa Quinta Y voy a una cuarta No hay ninguna quinta paralela Aquí Fa do Octavas Vamos a ver Sol Sol Aquí La fa Entre las voces No hay quintas Ni octavas Entonces Está correcto El enlace Entonces este sería Ya un cuarto En estado fundamental Viniendo de un primero 6-3 Ahora Vamos a irnos a la nota sol Donde tenemos Varias opciones Esta nota sol Puede ser considerada Una Un acorde De domisol Pero con la quinta En el bajo O un sol Si re Y sería de un cuarto A un quinto Bueno Podemos hacer un cuarto A un quinto Aquí Que sería lo Vamos a ver Pero acuérdense bien Que aquí Está la cosa De que como es un cuarto Fundamental A un quinto No vayamos a cometer El mismo error De Como no No hay notas comunes Las demás notas Tienen que ir En sentido contrario Entonces aquí Este la Tendrían que ir A un sol Es decir A un unísono Acá Vamos a ver Este do Re Fa Vamos a ver Fa Sol Bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos Si le ponemos Aquí Vamos a ver Si pongo aquí Un si Qué pasaría Ahora tengo Fa Do Miren lo que Volvería a tener El mismo error Que tuve hace rato Si hago De do A re Estaría cometiendo Un grave error Porque tengo Fa En la En el bajo Y Do En la Contralto Y luego otra vez Sol En el bajo Y re En la Otra vez En la Contralto Entonces no Eso lo vamos a evitar Entonces para que no pase eso Esta nota Do En lugar de ir a un re Tendría que ir a un si Este Y esta nota La De acá En lugar de ir a un si Tendría que ir un sol Unísono Es decir Ahí Sol Sol Fa Fa Subí a sol La Baja A sol Esta es la manera De resolver este Y Nos falta un re Entonces vamos a ver Cómo lo hacemos Para que El Aquí cuando vamos a llegar A la quinta Sea por sentido contrario Entonces este fa Puede bajar a un re Octavas Bueno Ahí está Entonces Esto se vuelve muy cerradito Aquí bien Pero la manera de resolverlo Es así Un quinto Fundamental Y si se dan cuenta Aquí pues Ya no hay quintas Paralelas Ni nada Pero tuve que hacer Un unísono El fa Va al sol Y el la Baja al sol De acuerdo Entonces eso Tomarlo en cuenta Para el siguiente acorde Estamos muy cerraditos Aquí El acorde Siguiente Un la Obviamente ¿Cuál es el único acorde Que tiene la? Pues fa La do Pero como el la Es la tercera del acorde Sería un seis Tres Obviamente Entonces ¿Cómo vamos a hacer aquí? Porque tenemos aquí un sal Aquí está cerradito Sol Sol Uno de los soles Tiene que ir a Yo me digo a do Do Aquí Do Híjole Aquí voy a hacer muchos saltos Fa La do Si no nos va a quedar De otra Aquí fíjense Tenemos un problema Como está muy cerrado El acorde ¿Qué podemos hacer aquí? Para que no haya salto Muy grande arriba Porque aquí me van a obligar A saltar Entonces Entonces ¿Cómo le hago? A lo mejor En el otro acorde En lugar de duplicar La fundamental Duplico La quinta Del acorde Entonces Vamos a irnos Para atrás Vamos a irnos Para atrás A ver Si hubiera hecho aquí En lugar de De esto aquí Hubiera hecho yo Sol Si Aquí ¿No? Dejame ver A ver si lo podemos resolver Si no lo tenemos que ir para atrás Y resolverlo A ver Entonces esta nota Si fuera Re Do si No No, no, no No, aquí De plano Estaba bien Como lo habíamos hecho Así Sol si re Entonces aquí Donde está la cosa Entonces La do Aquí a fuerzas do Necesitamos un do Más Aquí debería haber un unísono Aquí otro do Si do Si Pues no me queda de otra Si do Voy de unísono a unísono Eso no No, no, no No está muy bonito esto Este Do Y fa aquí Vamos a ver si hay errores aquí El sol El sol Un do de los soles pasa a do Otro pasa a la El si pasa a otro do Aquí que sería unísono Y este re Para Tener el fa De nuestra tonelada Aquí está fa la do Y tendríamos duplicado aquí Sería unísono Entre el tenor Y la contrato Bueno, ahí está bien Vamos a ver que no hay errores A ver Sol re La do No hay problema La fa No, no, no Todo bien Creo, eh A ver Sol Revisen bien Si tengo errores Me gustaría a ustedes que también me lo indicaran Porque Así como Cualquiera se puede equivocar Porque la armonía Es eso Es Este Es estar buscando la mejor manera de enlazar Pero a veces pueden tener unos errores Por falta de De atención, eh Entonces Este ya sería Cuarto Seis Tres Ok Ya está resuelto Ahora Necesitamos ir al siguiente acorde Que es un si Eh Aquí La nota ¿Cómo le vamos a hacer? Para alejarnos un poquito El si ¿De qué acorde estamos hablando? Pues de sol si re Entonces va a tener que ser un quinto Seis tres También aquí Entonces No tenemos nota común Vamos a ver Que no estemos haciendo tonterías de octavas Etcétera Si Vamos a volver a poner aquí Ponemos un re Lógicamente Vamos a empezar a quitar las octavas aquí De sol Si A ver Si Re Ahora la Está difícil decir Re Eh Ya No me queda de otra Pero aquí va a haber un problema de 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 saltos Por ejemplo No me queda que resolver este aquí El do al sol Y necesito otro sol O un re Entonces vamos a ver Porque aquí Si pongo un re Va a haber octavas aquí entre re y re Pero Es un salto de sexta Es un salto muy grande Normalmente este salto de sexta Casi no se hace Pero no nos queda de otra aquí Miren Porque aquí tenemos dos uníson Tenemos el do do El do El do Aquí pasaría el sol Y el fa Al re Son saltos muy grandes Y en general Pero es porque estábamos aquí muy cerraditos en la armonía Entonces no nos quedó de otra Ok Pues vamos a ponerle aquí entonces un quinto Vamos a ver si no hay errores Y ya nos falta el último Quinto Seis tres Ok Quinto seis tres Vamos a ver La Si re Si Sol Re Re Está perfecto No hay octavas paralelas No hay nada de eso Solo que el salto es muy grande Pero lo pudimos resolver bien Y vamos a la última nota Que es do Pues sería un estado fundamental Entonces aquí nos iríamos otra vez El re sube al mi El re sube al mi El sol Sería la nota común Vamos aquí Y el re Baja al do Perfecto Y aquí ya tenemos un primero Un estado fundamental Este Vamos a ver como se escucha Primero Fundamental Entonces ya tenemos armonizada El bajo La melodía del bajo El do re mi fa sol la si do Vamos a escuchar como se oye A ver Durezas aquí Dureza acá La do La do Bueno Si jamás tengo Un error Por favor También díganmelo Es muy bueno Que ustedes también puedan detectar El error del profesor Es así como Los alumnos Empiezan a superar al maestro Bueno Entonces Ya vieron aquí Este es un ejemplo De De enlace Utilizando todas las posiciones Ya vieron de que sirve Cuando tenemos Ya todas las Este Las Las disposiciones Este Abierta Cerrada Pero también este Tenemos lo de la Posición del acorde Fundamental 6364 Aquí están viendo La aplicación práctica De De cómo Y para qué sirven Las inversiones Si no existieran Las inversiones Pues entonces No podríamos Armonizar un bajo Que se mueve así Porque Eso es Para eso sirve Para que ustedes puedan Mover el bajo también Y que haya diversidad Este Y esto es un primer Ejercicio Pero vamos a hacer También ejercicio En menor Porque no hemos hecho En menor Nada 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 Entonces vamos a borrar esto Vamos a borrar esto Y vamos a hacer Una melodía Ahora Diferente Vamos a hacer una melodía En En la parte Superior En la soprano Rápidamente Vamos a hacer algo Muy sencillo También Pero vamos con lano Y ahora En la menor Acuérdense Que en la menor Tienen un intervalo De segunda menor Si utilizan La De segunda aumentada Cuando aparece El sol sostenido Entonces hay que evitar Esa segunda aumentada Lo que se hace Es no Es decir No podemos hacer La escala Haciendo la Si no En ese caso Utilizan La escala melódica Cosa que cambia Porque entonces En lugar de tener Un cuarto menor Tienen un cuarto mayor Entonces en el En menor Lo que hay que ver Es que tenemos El primer acorde Que sería La do mi El cuarto Que sería Re fala Menor Y el quinto Que sería Mi Sol sostenido Si ¿Por qué? Porque el sol sostenido Es la sensible De la tonalidad De la menor Si no saben Lo que es la sensible Tiene que ver También con Como Como se llaman Los grados De la escala Los nombres Que tienen Por ejemplo El primer grado Se llama La tónica El segundo La supertónica El tercero La mediante El cuarto Se llama La subdominante De ahí vienen El nombre De las regiones tonales El quinto grado Se llama Dominante El sexto Se llama Superdominante Y el séptimo Grado Siempre se llama La sensible Porque siempre Debe de ser Un medio tono Antes de la tónica Entonces en el caso Que vamos Cuando vamos a estudiar Tonos Menor Vamos a utilizar El cuarto grado Menor El primer grado Menor El cuarto grado Menor Y el quinto grado Mayor Estos tres A ver ¿Cómo se oye? Vamos para atrás Ahí va Primero Cuarto Quinto Ok Entonces vamos a hacer Una melodía ahora Muy sencilla Y la vamos a armonizar Y la vamos a armonizar Va a ser en la menor Entonces vamos a empezar Con la Para que vean Cómo se puede armonizar A ver Vamos a empezar La Si Do Re Mi Fa Ok Hasta ahí Fa Y vamos a terminar En mi Ahora ¿Cómo armonizaríamos esto? Obviamente el primero Sería un primer grado Un lado Mi Vamos a poner el Mi Aquí Por ejemplo Vamos a hacer Acordes Lo más abierto posible Mi Me falta Un Do Aquí estoy Duplicando La fundamental Porque Aunque normalmente Los acordes Menores Lo que se duplica Más es la tercera Y la quinta Pues si ustedes Van a comenzar Con la nota La En la soprano Pues obviamente Tienen que Forzosamente Tener que duplicar La fundamental Como en este caso Entonces este sería Un primer grado En la menor Sería un primero Fundamental Y ahora vamos a hacer El siguiente acorde Que es un Si Ahora el Si Se encuentra En Mi Sol Si En el quinto Grado Pero el quinto Grado Tiene También notas Comunes Con el primero ¿Cuál es? Pues Mi Entonces Obviamente Vamos a ligar El Mi Desde ahorita Ya lo ligamos Independientemente De lo que Vayamos a hacer El siguiente acorde Entonces por ejemplo Aquí Si Yo no puedo Poner aquí Si Aquí está el Mi Y lo que Lo que puedo hacer Es para que sea Un 6-3 Aquí por ejemplo Voy a bajar Este acorde Aquí le pongo Un Sol sostenido Y sería un 6-3 Aquí Y luego que me falta Mi Sol Si La duplicación Que sería Mi En este caso Aquí duplico Entonces aquí ya tengo Un quinto 6-3 Para armonizar La melodía Que tenemos Arriba Luego aquí Venimos con Do ¿Cuáles son las notas Que podemos ¿Cuál es la cola Que podemos utilizar? Obviamente La Do Mi Porque no hay Ni en Re Fa La Ni en Mi Sol Si No hay Do Entonces obviamente Tiene que ser Un primer grado Ahora Vamos a ver Si este primer grado Obviamente lo vamos a tener Que hacer tal vez En fundamental ¿Cuál es la nota común? Mi Ahora ¿Podemos dejar el Mi Que está acá O vamos a cambiar El Mi acá? Por ejemplo Este Mi de acá Lo vamos a ligar Lo ligamos Y ahora Aquí Este Sol sostenido Iría a La Y este Mi Puede ir Por ejemplo A Do acá Así tengo duplicada La tercera Mi La Do Mi Do Déjenme ver si está bien Vamos a ver si no hay Quintas paralelas Aquí hay octavas No, 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 no Quinta aquí No, no, no Todo perfecto Entonces este acorde Acá es otro Primer grado En estado fundamental Primer grado De La La menor Obviamente Luego Re La nota Re Pues obviamente Es el Re Fala ¿Cuál es la nota común? Miren La Es la nota común Entonces Esa nota La La tenemos en el bajo La vamos a Ligar Y obviamente Esto nos va a dar lugar A utilizar un 6-4 Miren Porque Sería un Re Fala Pero la quinta Estaría en el bajo Esto es muy Cuando Cuando a veces Que llegan ustedes A un 6-4 El 6-4 Casi siempre Es de manera natural Será o por nota común O porque está Moviéndose por grado Conjunto del bajo Aquí en este caso Es nota común Este Este Mi Se me antoja Un fa Ya tenemos El Re Fala ¿No? Y Por ejemplo Los acordes menores Lo mejor es Duplicar el fa Por ejemplo Aquí yo voy Aquí tengo Do mi Este do Lo voy a bajar Un fa Vamos a ver Si no hay octavas Paralelas La La Do do Fa re La fa Fa No Todo está bien Entre las Entre las Este Voces No hay Quintas No octavas Paralelas Luego les voy a enseñar Que también hay Lo que se llaman Octavas O quintas Ocultas Porque también existe Eso de las Ocultas Este sería Un cuarto Cuarto Seis Cuatro Seis Cuatro Porque nos Esto nos va Llevando Naturalmente ¿Ven? Ahora tenemos Un Mi Obviamente El Mi Se encuentra En Mi Sol Si Y en Lado Mi ¿Qué haremos Aquí? Si nos vamos Un primero O Más bien Para cambiar Vamos a un Mi Sol Si Entonces Este La Lo vamos a pasar A un Mi Aquí por ejemplo Mi Aquí van en sentido Contrario Las octavas O necesito un Sol Ah Pero entonces Aquí voy a tener Que hacer una Una de las voces Va a ser una Segunda Aumentada Cosa que no Me interesa Mucho Pero Es sobre todo A nivel melódico Y aquí Como es armónico No importa Vamos a hacer que Esta Baja A ver Si hacemos Que esta Se vaya A Sol Sostenido Mi Sol Mi Y nos falta Un Si Este Fa Puede bajar Así Acá Ven La posición Abierta Entonces sería Un quinto Esto que sería Un quinto Fundamental Un quinto F Ya vamos a acabar Este Ahora ¿Cuál es la nota? Ah Ahora vamos a ir Fa Vamos a regresar Mi Fa Es un Re Fa La Obviamente Porque no tenemos Fa Más que En el cuarto Grado ¿Cuál sería la nota Común? Ninguna Porque entre el Cuatro y el quinto No hay No hay nota Común Entonces Vamos a ver ¿Cómo le hacemos Este Mi Podría bajar A un Re O más bien Cambiar De De Cambiar De De Registro En lugar de irse abajo Porque si no es muy agudo Para las voces Este Sol Sostenido A un La Aquí tengo ya una quinta Re La Fa Y nada más me falta Duplicar una nota Que podría ser un Fa O podría ser Fa Queda muy bien Porque En acordes menores Duplicar el Fa En estado fundamental La tercera Es muy bueno Pues suena muy bien Ahí está Y revisemos que no tengamos octavas Estuvo muy bien Entonces este sería un cuarto Cuarto grado Y Ahora vamos a hacer un Vamos a acabar aquí en un primero Por ejemplo fundamental Todas son las notas comunes La En la do mi Para ir al primer grado Por ejemplo este la Lo dejamos ligado Y entonces ya nada más nos queda Este Puede bajar a un La O así a un La Este queda La aquí Y este puede ir a un La Sí para que sea fundamental La Y nada más me falta el Do Aquí Este puede subir acá O este puede bajar el Do acá Ahí está Y ya sería un Aquí que acabaría Nuestro ejercicio Primero Fundamental En La menos natural Bueno pues ahí está Ya están nuestro Nuestros enlaces Hechos Este A base de todas las De todas las posiciones posibles Tenemos 6-3 Tenemos 6-4 Y fundamentales Vamos a escuchar Como se oye ¿Ven? Está muy coherente Vamos a volverlo a escuchar Bueno Aquí está la demostración De que Se puede armonizar cualquier melodía Ya vieron Aquí utilizamos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis notas de la escala Y esas seis notas Las armonizamos perfectamente Y Una la hicimos en el bajo Y otra en la soprano La próxima vez Vamos a hacer ejercicios Para armonizar Melodías que están en la contralto O en el tenor Que es exactamente lo mismo Y ya ven que es una Esto de la armonización Es una cuestión como de Ya ven Como si fueran edificios Que están construyendo Y donde tienen varios pisos ¿No? Y entonces cada piso Tiene que ser coherente Para que La armonía Este bien sostenida Ahora Como les expliqué muy bien También les voy a explicar La próxima vez Cómo en la música popular Se utilizan los acordes De manera que Ahí no hay ningún problema De que si quintas, paralelas, octaves Eso no existe Ustedes entiendan Como quieran La armonía Nada más es hacer acordes Aquí y allá Pero no No hay estas reglas Esenciales Que nosotros utilizamos En la música clásica Que da una belleza Y una Una elegancia Y una precisión genial A la música Bueno Mis queridas amigas Y amigos Esto es todo por hoy Y les digo Hasta la próxima El siguiente curso Donde vamos a ver Cosas muy interesantes Amor 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 ¡Gracias!